En el episodio anterior os hablaba de varias cosas y os voy a poner ejemplos personales, por ejemplo a mí me acuerdo yo un buen tiempo que empecé a recibir llamadas porque yo trabajo yo otro día os contaré, yo tengo un trabajo o sea, el ser autista no te incapacita para trabajar y no estamos trastornados mentalmente Elon Musk es Asperger o Thea, y al igual que muchos futbolistas deportistas famosos de primer nivel o sea, somos personas hábiles y muchos actores y directores de cine que no se han entendido o han sido incomprendidos bueno, Tim Burton es la genialidad en parte, mira esto es lo que decía en el primer episodio la genialidad de Tim Burton le llevó a llevar unos personajes extraordinarios a la pantalla que ha sido un crack Steven Spielberg, un director de cine Dan Aykroyd igual es el menos conocido es el de Cabeza de Fantasmas pero tienes a Anthony Hopkins sí, el famoso Anthony Hopkins o Woody Allen o sea, estamos hablando de que hay un montón de famosos personas que han triunfado en el mundo del cine, del deporte de las artes Warhol hay un creador de videojuegos japonés no me acuerdo ahora el nombre el que inventó los Pokémon o sea, el Pokémon nace de una persona Asperger o sea, somos geniales yo creé un periódico de la nada con cero, con un ordenador y una impresora de inyección de tinta en mi casa en un cuarto lo imprimía en una tinta de la ciudad una copistería que hacían fotocopias y me lo grapaban bueno pero hoy no íbamos a hablar de mí sino estábamos hablando de de cosas que nos afectan por ejemplo a mí que me hagan una llamada me empezaron a llamar tanto por el trabajo una vez hubo una semana que me criticaron tanto que cogí y desde entonces y ha pasado años no he vuelto a descolgar el teléfono móvil aparte de que las notificaciones de de Facebook Messenger Whatsapp etc me ponían de los nervios y como sí me decían ah, quita quita el volumen pero si quitas el volumen en mi móvil vibra entonces yo siento la vibración igual una persona normal no pero al ser hipersensible solemos tener más sensibilidad sensibilidad en la visión y más sensibilidad en el oído por eso nos molestan más los ruidos y los sonidos fuertes y los reflejos esto se lo diré al conductor ese HP que iba delante mío el otro día de noche y cayeron cuatro gotas de lluvia y puso el antiniebla trasero no se imagina lo que jodía la luz intensa de su antiniebla trasero tuve que salirme de la caravana dejar pasarme los coches y ponerme ya detrás de otro porque me molestaba pero la gente no piensa no piensa en los demás como va a pensar en la gente diferente bueno termino que me enrollo iba a hablar desde entonces no cojo el teléfono así que evitad hacer cosas que nos hagan mal o que nos creen traumas porque yo por ejemplo mira con lo del alcalde y la denuncia falsa que me pusieron y dándome notificaciones del juzgado esto fue ahí hace años pero me causaron tal trauma que ahora tengo miedo a cuando me tocan el timbre de casa porque pienso que es el cartero que me trae una carta del juzgado no se imagina nadie el daño que puedes hacer con una bobada a una persona autista y yo cada semana tengo una ansiedad solo ya estoy esperando que pase el mediodía del viernes para estar tranquilo el fin de semana sabiendo que no va a venir el cartero con una notificación de una denuncia falsa de unos hijoputas que me pusieron dos denuncias falsas para que no se supiera que habían cometido unos delitos muy buenos días no se supiera